Y no me olvide Yo soy Edith Fabiano Sufrí, sufrí, ha sido mi destino Llorar, llorar por un ingrato amor Sufrí, sufrí, ha sido mi destino Llorar, llorar por un ingrato amor ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? Esta canción la hice yo para ti Para que sepas que siempre te he amado Un lapicero y un viejo papel Son los testigos que siempre te he amado En cada frase nuestro sentimiento En cada estrofa nuestra historia de amor En cada frase nuestro sentimiento En cada estrofa nuestra historia de amor Amor, amor ¿Acaso no fuiste feliz por nuestro amor? Edith Fabiano Seguimos bailando, seguimos cruzando Arriba esa mano, arriba esa mano Arriba esa mano, arriba esa mano Por un ingrato amor ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? La canción la hice yo para ti Para que sepas que siempre te he amado Un lapicero y un viejo papel Son los testigos que siempre he amado Y cada frase es nuestro sentimiento En cada estrofa nuestra historia de amor En cada frase es nuestro sentimiento En cada estrofa nuestra historia de amor ¿Qué más sufro hoy por ti? Soy mi corazón sensual Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor ¿Qué más sufro hoy por ti? Soy mi corazón sensual Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti Hoy te siento un gran amor Enamorado de ti CC por Antarctica Films Argentina